Ya han pasado 36 años desde que se estrenó la famosa telenovela mexicana, Rosa Salvaje, novela que fue producida y transmitida por la cadena de Televisa, siendo uno de sus más grandes éxitos. La novela cuenta la vida de una joven humilde, la cual cambia por completo al casarse con un hombre rico. Así que, en este video, veamos el evidente cambio físico que han experimentado sus personajes, y démosle un vistazo al antes y después de cada uno de ellos. No olvides darle like, y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela Rosa Salvaje, en la actualidad. Laura Zapata. Conocida en la telenovela como Dulcina Linares, quien es la hermana de Cándida y Ricardo, una mujer malvada y ambiciosa, que busca que su hermano se case con una mujer de buena posición social. Es una actriz mexicana, que cuenta con una carrera artística muy extensa siendo conocida por su participación en telenovelas como María Mercedes, Esmeralda, La Gata, y entre otras. Nació el 31 de julio de 1956, y así es como luce a sus 67 años de edad. Renata Flores. Conocida en la telenovela como Leopoldina, quien es una empleada de la familia Linares, una mujer que trataba mal a Rosa. Es una actriz mexicana, que empezó su trayectoria artística en televisión en la década de los 60. Conocida por su trabajo en telenovelas como Rosalinda, Cuidado con el ángel, Vivan los niños, y otras más. Nació el 28 de agosto de 1949, y así es como luce a sus 74 años de edad. Edith González. Conocida en la telenovela como Leonela Villareal, quien es una joven hermosa muy rica, que se interesa por Ricardo. Fue una actriz mexicana, mejor recordada por su trabajo en múltiples telenovelas como Salomé, Mundo de Fieras, Doña Bárbara, Corazón Salvaje, y entre otras. Lamentablemente falleció el 13 de junio del 2019, a causa de un cáncer de ovario, y así es como lucía a sus 54 años de edad. Liliana Abud. Conocida en la telenovela como Cándida Linares, quien es la hermana de Dulcina, una mujer buena que se deja dominar por su hermana. Es una actriz y escritora mexicana, que ha realizado toda su carrera en la televisión por Televisa. Es conocida por su trabajo en producciones como Colorina, Tú o Nadie, Mi Segunda Madre, y otras más. Nació el 5 de julio de 1948, y así es como luce a sus 75 años de edad. Magda Guzmán. Conocida en la telenovela como Tomasa González, quien es la madrina de Rosa, una mujer buena que siempre cuidó de ella. Fue una actriz mexicana, una de las pioneras de la televisión de México, y cuenta con una larga lista de telenovelas en las que participó como Bodas de Odio, Tú o Nadie, Alborada, En Nombre del Amor, y otras. Lamentablemente falleció el 12 de marzo del 2015, a causa de un infarto, y así es como lucía a sus 83 años de edad. Guillermo Capetillo. Conocido en la telenovela como Ricardo Linares o como también a Rogelio, un joven que se enamora de Rosa. Es un actor y torero mexicano, que alcanzó la fama como galán de telenovelas en los años 80, por su popular participación en la telenovela Los Ricos También Lloran, donde actuó como hijo de Verónica Castro. Nació el 30 de abril de 1958, y así es como luce a sus 65 años de edad. Irma Lozano. Conocida en la telenovela como Polet Montero, quien es la madre de Rosa, una mujer distinguida. Fue una actriz mexicana, que participó en telenovelas como La Intrusa, Amor de Nadie, Destilando Amor y otras. Lamentablemente falleció el 21 de octubre del 2013, a causa de un cáncer en las glándulas salivales, y así es como lucía a sus 70 años de edad. Verónica Castro. Conocida en la telenovela como Rosa García Montero, quien es la hija de Polet, una joven sencilla y humilde que se enamora de Ricardo. Es una actriz, cantante y presentadora de televisión mexicana, conocida por sus participaciones en telenovelas como Los ricos también lloran, El derecho de nacer, y otras más. Nació el 19 de octubre de 1952, y así es como luce a sus 71 años de edad. Felicia Mercado. Conocida en la novela como Leonela Villareal, quien reemplaza en la novela a Edith González. Es una actriz y presentadora mexicana, conocida por sus participaciones en telenovelas como Teresa, Cañaveral de Pasiones, La Casa de al Lado, Vivir un Poco, y otras más. Nació el 17 de diciembre de 1959, y así es como luce a sus 63 años de edad. Jaime Garza. Conocido en la telenovela como Ernesto Rojas, un joven que se enamora de Rosa. Fue un actor y escritor mexicano, hermano de la actriz Ana Silvia Garza, y tío de la actriz Mariana Garza. Es recordado por su participación en telenovelas como, Simplemente María, Gotita de Amor, Salomé, Destilando Amor, y otras. Lamentablemente falleció el 14 de mayo del 2021, y así es como lucía a sus 67 años de edad. Alberto Mayagoitía. Conocido en la telenovela como Pablo Mendizábal, quien es el hijo de Polet y Don Roque. Es un actor mexicano, que ha actuado en telenovelas como, Vivir un Poco, Pobre Juventud, Luz y Sombra, Marisol y otras más. Nació el 24 de abril de 1968, y así es como luce a sus 55 años de edad. Liliana Weimer. Conocida en la telenovela como Vanessa, quien es la prima de Leonela Villareal. Es una actriz argentina de cine, teatro y televisión, que ha realizado extensas carreras tanto en su país como en México, participando en telenovelas como, Monte Calvario, Pobre Juventud, Vivir un Poco y otras más. Nació el 13 de agosto de 1955, y así es como luce a sus 68 años de edad. Patricia Pereira. Conocida en la telenovela como Norma, quien es la novia de Pablo. Es una actriz y directora de teatro peruana, conocida por sus trabajos en telenovelas como, Teresa de 1989, Pobre Juventud, Vivir un Poco, Amor en Silencio, y otras más. Nació el 14 de noviembre de 1966, y así es como luce a sus 56 años de edad. Marian Levy. Conocida en la telenovela como Linda, quien es la nieta de Doña Felipa, y amiga de Rosa. Fue una actriz y cantante mexicana, recordada por su participación en telenovelas como, Amor Real, Rayito de Luz, Yo compro esa mujer y otras. Lamentablemente falleció el 29 de abril del 2005, y así es como lucía a sus 39 años de edad. Si el video te gustó, te invito a que le dé like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue, Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.